Pues la verdad no lo crees, ¿por qué no? Porque así siempre lo dicen y la verdad pues siempre estamos iguales, iguales o iguales, o sea verdad que sea ahorita, estamos esperanzados pues en eso, que nuevo cambio, ojalá se haga para que estemos... Pues el chiste es de que se haga público para que la gente tenga cierta credibilidad en los hechos, ¿no? ¿Pero crees que se haya hecho o no? Es dudoso, tal vez no. ¿Dudas de que se haya hecho? Sí. No, pues en realidad si no lo publicaron en fuentes confiables, no sé, radio o televisión, pues bueno, todo fue como que un truco y si toda la ciudadanía no se enteró, pues en realidad no es creíble. Si me hubiera enterado, digo, hubiera ido yo y miles de personas más. Opa, dime. Por cuestiones de problemas de luz, este, nosotros pudimos saber eso, personalmente y no. De hecho nos acaba de llegar a la casa de un servidor un requerimiento de un recibo extremadamente caro. No se hizo. No se hizo. Claro que no. Sí. Pero luego. Yoiso.